¡Muy buenas a todos y a todas! Bienvenidos a un nuevo videito del Rincón de Kirby. En esta ocasión tenemos un videito de recomendación de juegos que por estar en su idioma japonés, no son impedimento para jugarlo y disfrutarlo. En esta ocasión tenemos este Macross Digital Mission BFX para la Playstation 1 y me lo pude conseguir con su Spine Card, tuve suerte. Un jueguito simulador de vuelo, para quienes les guste el simulador de vuelo, este es una chulada basado en la serie Macross o Robotech para otros. Este jueguito es exclusivo de Japón y salió el 28 de febrero, vamos a ir abriendo, 28 de febrero de 1997. La historia de este jueguito, vamos a ir viendo el manual, ahí tenemos el CD, una belleza. Este jueguito está, vamos a ordenar esto, ahí sí. Este jueguito se remonta en el tiempo de Macross 7. La verdad que yo no conozco mucho la historia de Macross 7, porque yo me quedé en la primera de Lin Mimei, Rick Hunter y todos los antiguos, digamos. El desarrollador de este jueguito es Unity y fue publicado por Bandai. Un jueguito que no salió de las tierras niponas. Si te gusta el tema de los simuladores de vuelo, qué mejor que hacerlo en un Baritec. Le da otro... ahí tenemos las naves. Unas bellezas. Yo me quedé en esta generación. Me salté todo. En esta generación quedé yo. En el BFX. Con Rick Hunter. Vale. Ahí me van a disculpar los fanáticos de la serie, pero yo no sé mucho más allá de Macross 7. La verdad las cosas. Lo que sí leí que este juego, ojo que no es canon de la serie. Para nada. Es una historia paralela. Ok. Oh, qué belleza. Así que vamos a hacer un pequeño gameplay para las risas, me imagino. No soy muy bueno yo para los simuladores de vuelo. Pero este sí jugué, creo que el 2. Este es la primera vez que lo juego. Si es que no me equivoque. Así que regresamos enseguida con este Macross Digital Mission BFX para la PlayStation 1. Regresamos. Ya estamos de vuelta para probar este Macross BFX 2. Si hay intro, la dejamos obviamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si hay intro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! No ranges. Correct course. Starboard 1.2. Operación operas 7. Repeat. Operación operas 7. Censos checked. OK. Centrifico catapult. Operating pleasure riding. Carrier craft launch ready. As you are heading into the air level, A kilogram mitzvorder, With the Te αλλά penícar Park. As you are in the air level, No zuhier, If you show in the air level, So if you show in the water level. It will And they hang out with us. And every step through these steps, Or every time you will лю了. ¡Suscríbete al canal! 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 complicado. Lo malo es que se me escapo muy rápido. Da igual, desgraciado, ¿dónde estáis? Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Qué difícil de pillarlo. Ahí bajé la velocidad. Ahí supuestamente lo voy a ver. Baje mucho la velocidad. Ahí. Ahora subí la velocidad. Entiendo. Y voy a dar la vuelta. Ahí está. Debería pillarlo así. Oh, ya no sé dónde está. Ahí está. Ya no sé dónde está este desgraciado. Qué difícil maniobrar. Y fuera que estoy ocupando un mando que no es análogo. Entonces más me cuesta. Tengo la cruceta nomás. Yo creo que esto es 100% recomendado jugarlo con análogo. Se lo había pillado. Se mueve muy rápido. Vamos. Nuevo robot. Vamos. Misión fallida. Ya. Lo vamos a dejar hasta aquí. Si ya lo imaginábamos que me hubieran comer el juego. Muy complicado. Muy complicado. Yo acuerdo más haber jugado el 2 que el 1. Vale. Si les gusta más contenido como este. No olviden suscribirse al canal de Alriccón de Kirby. Y muchas gracias a todos los que a todos los que… El canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.